Bueno, pues Franky López y así es como oficialmente empezamos las calvargatas de ahora. ¡Buenosísimo! ¡Franky López! A ver, manda un saludo. ¿Cómo estamos empezando? Va empezando bien. El clima nos la perdonó y se va a poner a toda madre. ¡Arre! ¡Ahí todo! ¡Ay! 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 ¡Eso es la prática! ¡Ahí! ¡Eso es la prática! De los que sienten en la mano a los bollitos, ¡es los demás visitamos! ¡Echale! 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 ¡Lalo! ¡He hecho un saludo pues! ¡Lalo! ¡Lalo! ¡Echale! Estoy con el famoso Camarena de Jesús María. A ver, manda un saludo pues, Camarena. Para toda la raza de Jesús María, para invitarlos a las cabalgatas aquí en Arandas. Muy recomendables. Cada jueves. Oye, es una cosa, ¿también en Jesús María tienen edad? ¿Cada qué? Sí, claro. También están invitados a Jesús María a todos los mares a partir de las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. Ya hemos extendido una horita más para el que guste acompañarnos. Todos los mares en fin de ahí los esperamos. ¡Claro! Ahí estamos. ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Llegué! ¡Papá! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Gracias! Y así es como nos divertimos aquí en la Randa Salisco, en estas cabalgatas de cada jueves.